ZOMBIE APOCALYST Bueno, Lui Hister, ¿cómo estás otra vez de nuevo? Eh, pues muy emocionado, porque voy a volver a jugar contigo Oh, qué bien, Lui Hister, muy bien, felicidades, Lui Hister, te has ganado el Oscar de Leonardo DiCaprio ¿Y qué es el siguiente que va a salir de vacaciones este 9? Si te digo que no voy a salir este 9 ¿Y eso? Eh, que lo maldito, tu toques Acabo de tirar uno Se acaba de tirar otro, se acaba de suicidar Ok, ya, ya te vi en tu video ¿Y el Andy? ¿Ya tiene internet? ¿Ya te compró su camita? Se compró su camita ahí, para que duerma Como ahí, acá, para acomodarse De mierda, hijo de mierda, me mataron Me mataron Me mataron Ah, sí, 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 sí Es que tú eres mi campero, wey Ya no soy el campero Ok, vale Vale, vale Sí, vale Eh, ¿cómo sabes dónde estoy, eh? ¿Por qué? ¿Cómo sabes dónde estoy? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que estoy aquí? Porque te acabo de ver corriendo y te pico para acá, wey Sí, es cierto Me estás equivocando desde lejos, aléjate de mí Te voy a llegar por atrás ¿Qué? Para matarte Te voy a llegar por atrás, para matarte No, 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 no ¿Le vas a llegar por atrás, Beto, eh? ¿Le vas a llegar por atrás? Sí, 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 sí ¡Goloso! Cuidadito, ma, cuidadito Cuidado, porque me pica, wey, también ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta las mujeres, tú? ¿Tú? ¿Cómo se dice? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿De qué lado? ¿De qué? ¿Cómo te gustan las mujeres? Sí, sí, sí Qué pregunta es eso, wey ¿Qué? ¿No me va a contestar? No, 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 no Espérate, espérate, déjame matar a este día Por qué estar, no le gustan las mujeres No me manches, wey, dos contra mí, wey, eso no es justo, wey A mi si me gustan las mujeres, hasta tengo novia, fíjate Orale ¿Tiene novia? Si, ¿por qué no? ¿No me creen o qué pedo? Por ti, por Pace, disparame, perro Hay muchas cosas ¿Quién me pegó? ¡Ah! ¡Eras tú! ¡Ah, te abaste, güey! Madre p***, un manito marrano Eh, mamá, va a ser a los 15 de la Ruby, van a estar bien placosos, uuuuuh ¿Van a estar los, los, los dogos de la sierra? ¿Van a regalar una chiva? A la bella Me haría más feliz en el mundo La chiva El Andy ya empuesto, no ya para el chambelán de la Ruby Por eso vende su cama, su litera La tele Con eso puso el internet ¡Eh, güey! ¿Cómo me postila eso, güey? Me pega desde 3 kilómetros por hora ¡Ah, perdón! 3 kilómetros de distancia ¿No te escuchas? A ver, ¿qué dice? No te escuchas, ¿verdad? Sí, escucha, todos se escuchan Aquí está bien perrola el video, maletano ¿Cuál de todos? Recuerdo a ti, el de hay muchas cosas ¡A ver, güey! ¿Y en clase al cual te digo? Eh, no ¿No? ¿Que te gusta la berenjena? Y a ti, esta bien mala, el Andy te gusta, el Andy no tiene Eh, el lag, el lag salva, el lag salva, a huevo perro A ver güey es porque, porque es tu, como, que eres niña, yo, si, tu, no, tu, no, tu, Porque es que soy niña, yo, a ver Porque si, porque, no te gustan las mujeres No te gustan las mujeres, es lesbiana Es lesbiana No manches Te dije a ti maleta, pero no dije a lo malo Uhhh, todas las manos y todas Mar Edo Porque si que están callados Porque estoy trolleando aquí güey Maleta Maleta Vamos, vamos, caigan, caigan A ver si se la creen A ver si se la creen ¡Ohhh! Oboys, caigan, baño, porise, caigan, 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 caigan Comiendo molestas La esta jalando verdad al final La esta jalando Como invita el Andy a la marcha Como invita la, invita la a la marcha Como canta el Andy Muy bien a todos, guapisimo ¡Hey! ¡Moratos! Guapisimos aquí Niño rata De... Guateclen Aquí guateclen, guateclen ¿Te podría decir que algún día Algún día vas a tener una vida amorosa? Simón, Simón, guateclen ¿Cómo describirías a tu novia? Chinchona, nalgona Pero rubio Novia Ya a tus labios, no Cri 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 Sin palabras ¿Cómo describirías a tu mujer? A tu futura novia A tu novio O a tu novio, no sé Lo que te guste Gracias Ya sabes que aquí yo también siempre estoy disponible Ya sabes, aquí estoy para ti Jajaja Jajaja Pero mucho Descríbenos a tu futura novia ¿Cómo quieres que sería? ¿Cómo crees que sería? Bien hermoso, wey Con todo Ok Jajaja 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 No, no te escribiste nada Nada más dijiste hermosa y yokai Y nomás dijiste Jajaja 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 Nada más dijo Hermosa Y con todo Ah, pero cuáles son todas esas cualidades Así describenos igual que nuestro compañero Alberto ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Andas? ¿Conviendo? ¡Besaron! ¿No estás escribiendo? Dinos ¿Qué vas escribiendo? Voy a ver Voy a ver Lo vas a sacar de Wikipedia el wey El amor es algo bonito que se siente No, no, no Va a decir así El amor es una magia Una simple fantasía Es como el Beto Oh, oh, oh Y así lo describió Bueno Escríbelo Y luego nos lo dices